¿Y para qué están las cintas transportadoras que ahora se está moviendo y no se ha parado por cambiar de personaje? Empecemos a romper... ... barriles, porque sí. Lo tengo que hacerlo de noche, es ya más descarado que nada. Ahí lo llevas. Ni siquiera gira. ¿De qué me ha servido esto? ¿El barril del cuadro se va a enfadar o algo por reventar sus barriles? ¿Esto tiene alguna utilidad? La banana desaparece, la banana está en realidad ahí, no está en el... No está afuera. ¿Cómo puedo llegar a la otra parte con Chucky? Bueno, creo que es inútil quedarse dentro. Voy a salir con Tini, que me falta una cosa que hacer con él. ¿Necesitas ir afuera para buscar otro barril? ¿Salió? Ese cuadro es más sospechoso ya. Anda, mira. Ya sé cómo entra la parte esta. Pero aquí no ve... El barril estará en esta zona. Aunque también podría intentar dispararle al cuadro o alguna movida. Otro tonto con 100 monedas. Madre mía. ¿Cómo están los nuevos ricos estos? Que no cagan. Aquí está el... Y aquí esto lo podré romper, supongo. Bien, cosa para ser pequeño. Gracias, supongo. Vale. Y... Aquí. He dicho aquí. Ah. Pues triángulo. No había visto la otra puerta cuando era de noche. Se camuflaba. Nocturnamente la textura. Que he abierto... Da vueltas. ¿Y? ¿Girará esto el rodillo? Anda, coño. No era que eran vagos y no habían hecho girar el rodillo. ¿Para qué quiero girar el rodillo? Si las cosas seguían explotando igual. Con el rodillo sin girar ni sin nada. Eh, sea como fuere. Voy a hacer esto de noche eventualmente. Ahora, después. Voy a comprobar que no haya ningún sitio más que me falte. Y lo haré de noche. Porque es evidente que era de noche. Todo es de noche. ¿Para qué quiero hacerlo de día siquiera? Nunca. Bueno, honestamente. Sí que hay un paracitos donde no podría entrar ahora, pero... Barril. ¡Hijo de la grandísima! Por algún motivo creo que tengo que destruir el barril en esa zona y no me vale destruirlo en esta. Que si no, te ibas a cagar. El barril lo ha respawneado seguro, míralo. Y el caso es que aseguro que mi objetivo es destruir el barril, pero me lo han destruido, o sea que la he cagado. De alguna forma. Me han fastidiado por destruirme el barril cuando mi objetivo era destruir el barril. A ver, tranquilidad. No quiero problemas. No quiero pelea. Somos todos amigos aquí. Toma un barril. Incluso toma otro barril. Antes sí. O sea, antes no. Ahora sí. Ahora vale para algo hacer esto. Vale, podemos tener un objetivo. No solamente destruir el barril. Por la gratuidad. De la violencia gratuita de destruir barriles. Porque sí. No es todo violencia sin sentido en televisión hoy en día. También. De alguna forma el rodillo tenía una banana adentro que solamente la hemos podido sacar cuando explotamos barriles contra él. Pero solo cuando está girando. Explotar barriles contra él. Pero cuando no está girando no vale. Para ti la perra gorda. Pégame si quieres. Yo ya no entiendo ni que estoy haciendo. Vamos a hacer esto de noche. O tal vez voy a mirar que de verdad no haya ningún sitio más que ir de día. Porque me cago en todo. Antes solamente solo puedo entrar de día a Snipe. ¿Algo más? Apuesto que no. Sí. No. Creo que al final por donde Donkey Kong. Puede que hubiera algo. No. Solo puedo pasar de noche. ¿Vale? Eso despeja mi duda. Vale. Si puedo hacerme pequeño aquí. ¿Para qué me sirve? Y si puedo entrar así. ¿Para qué me sirve esto? Vamos a hacerlo de noche. Y casualmente hay que ir por el otro lado. Voy a ver si te he rompido una caja. Pero siempre podría haber ido andando y ya está a los sitios. No sé por qué estoy cambiando de Kong ya. Pero bueno. Tini tendremos que usarla. O incluso Didi también tendremos que usarlo. Voy cambiando aleatoriamente según me apetece. Y para acá. ¿Cómo me engancho? Madre mía. Buen disparo. Madre mía. El pistola más rápido es el oeste. Pero el menos preciso. Y ya no me ponen un vídeo. Fantástico. Y esto. No me queda tanto, tanto, tanto. ¿Por qué hay un... ¿Cuántas formas de subir aquí arriba? Y siempre cojo la más difícil. Vale. Vayamos al uno. A ver. No me dejan pasar... Ah, por eso está el agujero. Porque me cierran la casa. Sí que me cerraban algo más. No puedo entrar por ninguna de las dos puertas. Pero puedo entrar de pequeña con Tini. Y dentro he hecho todo lo que tenía que hacer. Sí. Y de repente puedo venir a coger esta banana con Didi. Que no la puedo coger porque era solamente para Donkey Kong. También. ¿Y cómo cambio de Kong aquí? Ahí hay un cambio. Vale. Ay, Dios. Los plátanos de Tini en el agua. Que no se me olviden. Santa madre de Dios. Y antes de nada. Hablando de que no se me olviden cosas. Vamos a ir a ver un orden relativo. Tengo que subir acá arriba con Didi porque había algo. Que me das, pensé y recuerdo que era. Pero había algo. Un botón. Va a ser de día. Va a ser de día. Va a ser de día. Voy a tener que hacerlo de día. Ah, no. No, no es mal. La cámara me engaña. Bien. Pulsar cosa de pulsar. Mover cosa de mover. Y murciélagos. Y he visto. Aunque no lo parezca. He visto esto. Que luego se me salta. Que suba, supongo. Que a lo mejor debería matar a la cosa de matar. Pero bueno. Pulsemos la cosa de pulsar. Pues va a ser para abajo. Disculpa. Disculpa. Tenía que venir el tonto. Yo no entender. No es con el cabezazo. Mejor tengo que matar al murciélago. Ya bajarás. Ya bajarás. Y me pega el desgraciado. Ah, eso explica todo. Le estoy dando a la cuerda. Eso es un poco más inexplicable. Me da igual. Hagamos que suba, tal vez, supongo. O que baje. No, en serio. Qué demonios. Ahora es cuando. Complicado. Una máquina más simple que nada. Oh, banana. No. He tirado algún grifo o algo. La cuerda parecía más pequeña desde fuera. Hago subir eso. Oh, banana. Oh, musicote. Que solamente voy a poder hacer de día. Como si lo viera. Hagamos de tripas, corazón. No puedo acceder ahora. Refrescante e inesperado. Hacía falta todo el proceso este. ¿Por qué no me lo han abierto y ya está? Porque vamos, esa coja de música está de relleno. Bien. Hostia, no voy mal de plátano. No, si tiene alguno dentro ahora. Seguiré viendo el plátano imposible de coger. Yo tenía que irme por el otro lado, que está casualmente por el otro lado. Voy por arriba porque me parece muy bien. Ya que estoy con Didi, me falta una cosa que hacer por aquí. Que era la casa esa misteriosa. Luego ya cambio a Tini y cojo las cosas que tenga que coger de... De aquí, de debajo del agua. Que me llevan llamando aquí la atención media hora. ¿Por qué no puedo llegar? Ay, Dios. Porque sí. Era necesario que la plataforma esté más alta. Solamente porque sí hay. Para fastidiar. ¿Y dónde estará el tío que tiene que matar? Lanky. Sí, Lanky Kong. Voy para acá porque si no no voy a ir nunca. Y espero que sea algo bueno. Bueno, empezamos bien. A lo mejor no lo tenía que haber hecho, pero lo he hecho. Juzgarme. ¡Ah! ¡Luz! Dios, hace muchísima falta. ¡Oh, no! ¿Tengo luz? No tengo luz. Estamos en banjo otra vez. Bien. Vale. He descubierto el botón. Me estás alumbrando de puta madre. Podían haber puesto simplemente la banana dorada, pero no. También tienen que poner plátanos. Esto va a ser difícil. Espero que os guste el solo de guitarra porque os vais a hinchar. Porque podría seguir simplemente la línea. Y podría seguir simplemente la plataforma. Pero... ¿Dónde está el desafío entonces? Si no puedo hacer así. Jerónimo... Ya está. Casi me ha dejado la pena. Cámara, por amor de Dios. Seguiré mi propio y creativo camino y moriré todas las puñeteras veces que pueda. Y volveré a tocar el solo de guitarra otra vez más. Y seguiré sin ir por el camino marcado y seguiré saltando por ahí al barranco y cayéndome más de una vez. Probablemente me caeré más veces de las que no me caeré. Me saldrán menos veces las... Cuidado, murciégalos. Que son de mentira, pero... El pájaro me parece muy interesante lo que hay ahí, pero... Vale, gracias. Pero no me estás ayudando. Nereció la pena. Cinco plátanos por muerte es un buen promedio. Pero mientras no queden más plátanos y ya puedo atirar hasta el final... Voy a comprobarlo. Gracias a que brillan en la oscuridad... Creo que no hay nada más. Tío pájaro, eres lo peor. No te lo quería decir para que no te ofendieras, pero... Gracias. Aquí estoy, efectivamente. Joder con los derrapes. No paran en el sitio. Tienen que dar un paso más. Pero casi que no me pusieran. Prefiero ir a oscuras. Casi funciona. ¿Por qué he hecho el último salto? Podría haber ido andando ya desde ahí. Oye, una cosa. Oye, dos cosas. ¿Por qué no has venido, pájaro asqueroso? Necesitamos los huevos de fuego. Eso es más fácil porque decides tú dónde tienes que mirar. No un pájaro aleatorio. No habrán sido capaces. Casi. Digo, de ir por el borde y ya está. ¿Por qué? De repente... Bueno, da igual. La plataforma no me ha sostenido ahí. Voy a entrar a Jodidia. Ahora que te quiero que toques la guitarra. En serio. Gracias, cámara. Por otra implacable labor. Deja de mirar a los murciélagos. Estúpido desgraciado. ¿Lo habrán hecho a posta? Cuando hay murciélagos se despista el pájaro o algo. Cámara, por favor. Gira del todo. No gires en fascículos que me la buscas. ¿Me buscas un problema ya? Gracias a Dios. Menos mal. Vamos a hacerlo de la única forma que sé. Hijo de... Vale. Vale. Ahora sí. Sí, sí. Recárgame las cosas. No me van a durar nada. Vamos a hacerlo así de la única forma que sé. Jerónimo. Bien, vámonos de aquí para no volver nunca. Y olvidemos este episodio. Por lo menos eso me resuelve una duda. Que es dónde están las puñeteras hadas. Lo cual es relativamente bueno. No libre... De preocupación. Pero relativamente bueno. Y vamos a cambiar de Kong. Y Donkey... Me falta algo con Donkey aquí. Pero el qué. Y dónde. Pero voy a cogerme a Tini porque le falta todo. Y hay plátanos en el intermedio. Pero creo que ya está. En la entrada y en la salida. Con Donkey me refiero. Por lo demás... Bien. Ups. Por lo más en el juego este pensaron que para nadar hacía falta... Para bucear hacía falta dos velocidades. Ah, este es técnicamente Donkey con esta banana ahora que lo pienso. Eso es una de las cosas. Y la otra es tirarnos para acá. Me gustaría terminar el mapa a ser posible, sí. Si no es posible... Pues no es posible. Pero si sí es posible, pues entonces hasta es posible que sea posible. Y vamos a entrar a la parte esta que seguramente sea alguna carrera de carretillas... Misteriosa. En pequeñico. Por más tengo otra vez de esto. Cristaláceos. ¿Me hace falta ser pequeño siquiera para entrar por aquí? ¿O lo estoy haciendo solamente por el desafío personal? No hace falta ser pequeño ni de coña. Fantástico. Cámara. Gracias. Esto tiene pinta de jefe. Pero no debería haber un jefe porque estamos en medio del nivel. Los jefes son una cosa que se ponen al final del juego. ¡Hola! ¿Me vas a hacer responder a tres preguntas o algo así? No te toca, jefe. Es un semi-jefe. Extraño. Sin embargo, creo recordar esta parte. Está durmiendo. No siquiera se está metiendo conmigo. Solo que la araña esta recién nacía. Simplemente es curiosa. No ha visto nunca un mono. Ya vamos a tener que abusar de él. Eventualmente me congela por algún motivo la araña grande mientras duerme. Pero vamos a... No fastidiaremos la herencia, por lo menos. ¿Te has quedado sin hijos? ¿Qué opinas de eso? ¿Eh? ¿No lo aprecias? Me pregunto porque... Oye, tú eres un bonito... Ojo. Que a lo mejor... Le vendría bien una cirugía... Sin anestesia. Porque ya he descubierto qué demonios tengo que hacer. Y porque hay tanta munición en los alrededores. Las cosas... Iba de la mano. ¿Quién lo iba a decir? ¿Te importa sacar el arma? Gracias. Toma unas cuantas. O una. ¿Quieres una foto para el recuerdo? Vale. Ya está. Ha salido precioso. No sé desvelarla. ¿Quieres guardar el arma ya? Violento, mono, asqueroso. Oye. ¿Te has matado tu descendencia ya? No me he dado cuenta. Toma otra. Cirugía ocular. Sin descendencia. Y sin ojos. Me canso. O sea, ¿es posible? Ábreme el ojo ese que llevas. ¿Otra foto? Foto. Maravilloso. Es por no cambiar. Me da pereza. Vale, por Dios. Se puede salir a tiempo si spameas mucho el botón, pero... No lo spameas suficiente. Qué cansancio enfrentarme contra la gente. Vamos a hacer ataques chetos y ya está. Por un cristal. Me han cambiado los controles. Hija de perra, me han invertido los controles. O eso, esto está saliendo más loco que de costumbre. Pero creo que me ha tirado algún poder y me ha cambiado los controles durante un periodo de tiempo. No había visto nunca ese poder. Me la han liado parda. Ahora parece que los controles están normales. Vale. Siguen siendo igual de imprecisos que siempre. ¿Por qué eres una especie de semi-jefe? Aquí a mitad, sin venir a cuento. La música no es tan especial. No está mal, pero las he visto mejores. Por el lado, bueno, no eres un muñeco de estos... De los de la caja, de abrirla. O sea que podría ser peor. Toma, más de lo mismo. Maravilloso, las plumas por algún motivo las han encogido. Oye, no te enfades. Oh, banana. Y tengo peligrosamente solamente un toque de vida, pero bueno. Y esta le faltan. Esta ha entregado el pergamino. Le faltan dos a Tini. ¿Qué demonios más tienes que hacer, Tini? ¿Por qué no me quedan muchos más sitios que recorrer ahora ya, sí? Puede a la salida de verdad. Porque creo que me estoy yendo por donde no es. Por aquí. Sí, creo que por aquí. Por el conchum, que es tontería ya entrar. No me hace falta nada. O sea, digo, al otro área no hace falta nada. Vale. Donkey tiene aquí una más. Tini tiene algo por la zona esta. De hecho, por aquí no he entrado. Pero de día no puedo entrar. Adentro entré con Donkey. Y con Donkey había cosas. Con Tini habrá algo. Y solo puedo ir por fuera. Te quedan dos zonas sin visitar. Ya bueno, ahora las visitaré. Creo que son las dos y las cuatro. No he visitado a uno. No lo sé. Ahora veremos. Pero no pueden ser muy grandes. Porque ya he conseguido casi todo. Qué desgraciados. Vale, aquí hay un globo. ¿Veis? Apenas me queda mucho. No pueden ser muy grandes las otras zonas. Generalmente tomo la medida por los plátanos que llevo. Si tengo 67 y con casi todos tengo 75 o más. Incluso a Donkey Kong le quedan cinco plátanos nada más que sé dónde están. No me puede quedar mucho. Donkey, te toca. Y espero no haberme saltado nada. Pero seguramente sea inevitable. Donkey tiene todo. Donkey Kong ha terminado. Técnicamente no aún. Pero sí. O sea, en cuanto salga por... ¿A dónde? Ahí. Que ya estaba, pero me he vuelto. Ya tendré todo con él. Porque los cinco plátanos están ahí. Uno detrás de otro. Fíjate. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ya no hay ninguno más. Molaría. Cinco. Por el culo te la mono. O sea, al número tres ya he ido. Al número dos no sé si he ido. Y debería cambiar de mono. Y debería hacerlo de día, pero que le den por saco. De noche iremos. No he ido al dos. Tengo que ir a mano. Madre mía, me estoy cansando ya. Pues Tini te ha tocado. ¿Veis? Llevo un buen porcentaje de... Me cago en los desgraciados estos. Chunky, hazme una cosa que la puerta me la han dejado cerrada. Me van a poner cinco barreras, una con cada mono como si lo viera. Hay un cambio de personaje aquí porque paso de volver. Pero eso, plátano que le queda ahí a Tini me fastidiará toda la existencia, seguro. ¡Gracias por ver el video!